El principal objetivo de la conferencia de 1954, al igual que la de 1952, era reforzar la solidaridad regional de cara a la oposición de Estados terceros en relación con las reivindicaciones de las 200 millas. Esto resulta evidente incluso en el propio título de la conferencia y también resulta evidente por el hecho de que se convocó a continuación de la conferencia celebrada en Santiago en agosto de 1952. El objetivo de la conferencia también quedaba claro de los principales documentos que se aprobaron, el principal entre ellos siendo la convención complementaria a la declaración de soberanía de la zona marítima de 200 millas. Como esta corte ya señaló, en el caso Mar Negro entre Romanía y Ucrania, es importante determinar el objeto de un acuerdo antes de elaborar inferencias respecto al mismo. Especialmente cuando una parte afirma que un acuerdo formalizado hace muchos años tiene el efecto de una presunta renuncia implícita a los derechos marítimos. El acuerdo respecto de una zona especial, de modo alguno fue el acuerdo más importante que se concluyera en la conferencia de 1954. Efectivamente parece que fue algo que se alcanzó a posteriores. Este asunto solamente se añadió al programa en un momento tardío de la conferencia preparatoria de octubre. Y su objetivo limitado era evitar diferendos en relación con los pescadores artesanales que utilizaban buques pequeños para pesca de cabotaje. El acuerdo de 1954 parece haber tenido efectos mínimos en la práctica. Chile no lo ratificó hasta 1967 y no entró en vigor hasta septiembre de ese año. Como queda claro, a partir de su primer artículo, que habla de una zona especial que se establece a una distancia de 12 millas marítimas de la costa, la zona especial establecida por el acuerdo no se aplicaba a la pesca en las 12 primeras millas de la costa, que es donde se llevaba a cabo la mayoría de la pesca de cabotaje. Efectivamente las pequeñas naves a las que se aplicaba el acuerdo en la práctica no se alejaban más de unas pocas millas más allá del límite de las 12 millas. En este sentido es significativo que todos los incidentes a los que se refiere Chile en detalle tuvieron lugar dentro de las 12 millas próximas a la costa. Por consiguiente, el acuerdo de 1954 era un arreglo práctico de índole técnica y con un alcance geográfico limitado. No era un acuerdo que en sentido alguno se ocupara de asuntos políticos. Ello explica la utilización del paralelo para identificar la zona de tolerancia que podría ser identificado por pescadores que no contarán con una tecnología sofisticada. La zona representaba un arreglo provisional de índole práctica y como dice la Convención sobre el Derecho del Mar, estos arreglos son sin perjuicio de la delimitación final. Además, la zona no aparecía señalada en las cartas náuticas. El acuerdo no contiene referencia alguna al alcance geográfico de la zona especial dentro del mar. No hay mención alguna en ningún punto del acuerdo de una zona especial que se extienda en el mar a lo largo de 200 millas marítimas. La zona solamente se consideró como pertinente para una corta distancia más allá de las 12 millas donde los pescadores de cabotaje llevaban a cabo sus actividades. Es totalmente anacronista, es un anacronismo completo pensar que este arreglo práctico y provisional de 1954 se puede aplicar a una zona de 200 millas y mucho menos a la plataforma continental. Ahora les pediría que se refieran al acuerdo de 1954 que encontrarán en la pestaña 37 de los degajos. Se podrá ver allí en este que el objeto del acuerdo era específico y muy limitado. El primer párrafo preambular, que sigue inmediatamente las palabras considerando que, nos pone en situación. La experiencia ha demostrado que las violaciones inocentes e involuntarias de las fronteras marítimas entre estados adyacentes se dan frecuentemente debido a que los buques tripulados por unas tripulaciones con conocimiento insuficiente de la navegación o que no cuentan con los instrumentos necesarios y tienen dificultades a la hora de determinar con precisión sus posiciones en alta mar. La referencia a la frontera marítima no es sino un reconocimiento de que, naturalmente, en principio, habría una división de las aguas costeras entre los dos estados adyacentes. No sugiere que se hubiera llevado a cabo una delimitación. El preámbulo concluye afirmando que el objeto del acuerdo es evitar que se den estos quebrantamientos involuntarios cuyas consecuencias afectan principalmente a los propios pescadores.